¿Qué vamos a necesitar para esta sopa de chiribia o nabos y manzana? Vamos a necesitar 30 gramos de mantequilla y nos van a salir 6 platos. 6 platos no a reventar y no de los tazones que se están usando ahorita. Incluso si son los tazones, acuérdense que es mucha cantidad, es más de medio litro lo que le cabe. Nadie se comería medio litro de sopa. Por lo regular también hacemos una sopa o una sopa aguada o una sopa seca. Hacemos un guiso con verduras, una ensalada y por supuesto el postre. No tenemos que comer a lo mejor todos esos platos, pero siempre cuando es una comida de dos o tres tiempos, hay que dejar espacio en nuestro estómago para estos tiempos que estamos haciendo. Entonces necesitamos 30 gramos de mantequilla, una cebolla medianita picada, dos tallos de apio bien lavados. Les damos la vuelta al contrario de donde los vemos nosotros para retirar las nervaduras más gruesas. Y los picamos bien finitos. Tenemos cinco chiribias. Si las chiribias están muy gordas y grandes, entonces con dos o tres está bien. Y les aconsejaría que como va a ser primera vez que las vamos a comer, que las van a comer, entonces utilicen tres más o menos para que no sea ni tan gravoso a lo mejor, que digan ustedes, ay no, no me gustó, les va a encantar el sabor, van a ver. Y tres manzanas granny smith, estas manzanas aciditas, estas manzanas verdes que son duras, crocantes, sabrosas, que morderlas y antoja porque te limpian el paladar. Imagínense la combinación. Un buquet garni. Un buquet garni, acuérdense que en alta cocina le llamamos buquet garni a la combinación de al menos, por lo menos cinco ingredientes, que es una hoja de laurel, hojas de apio, tomillo, perejil, y vamos a utilizar ajo, pimienta y la sal la vamos a olvidar hasta que ya estemos sazonando. Entonces, hacemos un buquet con estas ramitas que es una hojita de laurel, un poquito de perejil, un poquito de apio, tomillo y puedes ponerle otra ramita por ahí que tengas en tu casa de incluso hasta cilantro le vería bien o bien vamos a utilizar unos granitos de pimienta negra y esto es un buquet garni. Bueno, necesitamos litro y medio de caldo de pollo, caldo de pollo desgrasado obviamente y tomillo para decorar. Una cosa que está faltándole a esta sopa sería algo crocante, algo que a la hora de comerla haga crunch en nuestra boca. Para eso podemos utilizar frutos secos, el pistache le va muy bien porque es saladito, la nuez de la india o el anacardo como se escribe en algunos recetarios le va muy bien. Si ustedes tienen nueces tal cual, bueno, tuéstenlas un poquito, les pueden poner incluso un poquito de algún sazonador que tengan por ahí para que tomen algo de sabor diferente y las vamos a utilizar. En una cazuela vamos a derretir los 30 gramos de mantequilla. Fíjense que estoy repitiendo ingredientes. Y vamos a sofreír la cebolla picada, una cebolla medianita picada, hasta que esté blanda. Aquí mucho ojo. Cuando nosotros queremos sudar un ingrediente, un vegetal, ponemos por lo regular un poquito de agua y ponemos un papel encerado con una chimenea para que se cocine sin que se dore. Nosotros como amas de casa que cocinamos más rápido, que somos más prácticas, lo que vamos a hacer es derretir la mantequilla a fuego alto. Antes de que se oscurezca la mantequilla, ponemos la cebolla, movemos y vamos a poner desde ese momento un poquito de sal. La sal nos va a ayudar a que salga la humedad del vegetal. Entonces, en vez de ponerle agua con la sal, vamos a ayudar, como les digo, a que salga la humedad, a que se evapore, no se queme, al menos, claro, si la dejas ahí olvidada se te va a quemar. Hay que estarla cuidando. Y cuando veamos que la cebolla está transparente, entonces vamos a añadir el apio, que está bien picadito, que son dos tallos, de tres a cinco chiribias, como les decía yo, o zanahorias o nabos. Si el nabo es el colinabo grande, con uno tienen. Si es, por ejemplo, los nabos estos alargados y están muy gordos, también igual pónganle uno. Lo que yo quiero es que aprendan a tener en su boca otros sabores y sus hijos también. Y bueno, vamos a poner también tres manzanas peladas, descorazonadas y picadas. Y vamos a dejar que todo se sofría en la mantequilla con el saborcito de la cebolla. La cebollita, la chiribia, la chiribia, perdón, el apio, la manzana. Ahí, cuando pasen dos, tres minutitos, que empiece a aflojarse el apio, que la manzana empiece a soltar los jugos, condimentamos o sazonamos con sal y pimienta. Y vamos a cocinar otros minutitos más para luego añadir el caldo de pollo. Y vamos a tapar junto con, añadimos, perdón, caldo de pollo y el buquet garni para que tapamos, bajamos el fuego y dejamos que se cocine unos 20 minutos. No quiero que se evapore, no quiero que desaparezca. Por eso tenemos que tapar. Porque si yo destapo, todo ese vapor es líquido que se está escapando. Si yo tapo con cualquier tapadera que le quede sobre todo bien a mi cazuela, lo que hago es que se condensa el vapor y luego baja. Y entonces es un líquido que no voy a perder. ¿Ok? Entonces, por eso es que estamos tapando. Una vez que ya está cocida mi manzana, la chirivia, el apio, la cebolla, que muchos de estos picaditos que hicimos de vegetales van a desaparecer, vamos a licuarla o vamos a procesarla con una batidora de mano, de estas que hacemos run, 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 en la misma cazuela y que no hay ningún problema. O si no, bueno, licuamos por partes y vamos a volver a una cazuela limpia. Ahora, puede ser su misma cazuela, pero denle una enjuagada con agua para que nos haga una buena capa y no se pegue nada. Entonces, volvemos la sopa, prendemos fuego, si es que ya vamos a comer y vamos por último a rectificar el sazón. Ahora, les voy a dar un tip que va a llevar su sopa a otra dimensión. Muchos señores, sobre todo, les gusta tener una buena cava de vinos. No digo que tengan 500 vinos en su casa, pero les gusta tener un poquito de todo. Si por ahí encuentran un licor llamado calvados, que es de manzana, róbense una cucharadita, una cucharada. Y esta cucharada de licor de calvados la vamos a poner en 100 mililitros de crema. O sea, un poquito de crema para batir, le ponemos el licor, lo movemos. Cuando mi sopa está caliente, pero no hirviendo, voy a vaciar esta crema que le va a dar el toque, que ustedes no saben qué rico. Luego, vamos a mover, meneamos, apagamos y servimos. Y entonces, para servir, vamos a poner una hojita de tomillo y las nueces. Que no tengo nueces, que no tengo nada, sí necesitamos algo crocante. Unos crutones. ¿Cómo hago los crutones? Ahí te va. Tienes pan de caja. Vamos a quitarle las orillas, la costra. Vamos a cortarlo en cubos. Ponemos en una charola sin nada, nada de engrasada. Una charola. Vamos a rociar un poco de aceite de oliva, o si tienes mantequilla derretida, o tienes gui, es esta mantequilla clarificada. Le rociamos un poquito. Le ponemos un lenadita de sal de ajo, o de sal de cebolla, o de sal de apio. Un poquito de pimienta. Y van al horno a que se tuesten, que queden doraditos parejos. Y ya tienes tus crutones mucho más baratos, y al sabor que tú le quieres dar. Sacamos y servimos la sopa con las nueces, o bien con las nueces y el pan y la ramita de tomillo. Si le pusiste la crema o no se la pusiste, van a ser dos sabores riquísimos, un poco diferentes. La crema con el calvados te sube la sopa a otro nivel. Y escoge un plato lindo, con su plato base, y bueno, te puede quedar perfecto para una cena, como un primer plato para una cena súper elegante, o bien para una sopita de todos los días. Tú decides cómo la presentas, eso hace la diferencia. O si no, un copo de crema bien fría, y con un cuchillo le haces unas líneas para que se vayan perdiendo las líneas dentro de la sopa, y te queda también muy linda. Vamos a un corte, y regreso con otra sopa de 10 y nota. No se vayan. 5.35, estamos de regreso. Y bueno, hoy les pido una disculpa a todos nuestros amigos que se conectan en la sala de chat. Hoy está dormidita, como que esta hora de sueño le hizo falta, entonces ahorita no quiere jalar. Pero están nuestras líneas telefónicas 3122-1190-3647-1883. También está nuestra LADA, para todos nuestros amigos de la República Mexicana, 01800-727-5420. Y por supuesto, nuestra línea directa para nuestros amigos de Austin, 512-215-4909. Esta receta que les voy a dar, es una cosa riquísima. Y fresca como pocas. Así como a ustedes les gusta el gazpacho, y yo les he dado gazpacho de jitomate, gazpacho de uva blanca. Bueno, pues ahora esto es una sopa muy fácil de hacer, que ustedes pueden tener estos elementos en su refrigerador una semana antes, y juntar todo el día que lo quieran comer, y van a ver que es sencillo. Para esta sopa de camarón y pepino, necesitamos 250 gramos de pepinos, bien lavados, por supuesto, pelados, cortados en cubos, y vamos a rociar nuestros pepinos con sal. Una cosa muy importante, cuando el pepino se va a licuar o lo vamos a comer picado, podemos o no dejarle las semillas. Yo les aconsejo que quitemos las semillas del pepino, pero no lo tiren. Con las semillas y unos dos limones, vamos a hacer una agüita de limón y pepino muy fresquecita. Entonces, no hay desperdicio en casa. Bien, vamos a necesitar 250 gramos de pepino pelado, sin semillas, picado, puesto en un plato, y lo vamos a rociar con un poquito de sal. La sal, como les explicaba en la receta pasada, nos ayuda a soltar la humedad del vegetal. Y en este caso, esa humedad, ese exceso de agua, no lo quiero para que no quede mi sopa muy aguanosa. La quiero que quede en su punto, con la textura que a mí me gusta. Entonces, vamos a realizar ese paso que es muy importante. Necesitamos un huevo cocido tierno. ¿Qué quiere decir un huevo cocido tierno, Leti? Bueno, quiere decir que nosotros, a partir de agua hirviendo, vamos a depositar nuestra pieza de huevo, y vamos a contar, en vez, ojo, en vez de los 12 minutos que nos dicta la regla de cocina, lo vamos a dejar 8 minutos, que va a estar cocido, pero no duro. Va a estar cocido un huevo duro, pero no exageradamente cocido. Lo sacamos, y para no tener la clara gris, ni que se nos haga ese halo verdoso que a veces se hace, inmediatamente hay que poner nuestro huevo cocido, parar la cocción en agua fría con hielo, y estarlo moviendo para que se pare la cocción y rápidamente pelarlo. Lo pelamos y lo volvemos a sumergir. Al cabo, no va a absorber el agua ya, y lo volvemos a sumergir en agua que esté bien, bien fría. Ahora, después de unos minutitos, 3, 4 minutos, que ya vemos y creemos que está todo frío hasta la parte de adentro, aunque no la sintamos, lo vamos a sacar, lo secamos, y lo vamos a picar, y lo tenemos reservado. Entonces, ya llevamos nuestro pepino reservado con sal, nuestro huevo cocido, bien cocido, pero no en exageración, así nada más como al dente, por decirlo de alguna manera, y lo tenemos bien frío ya, o sea, lo cocinamos a que quede como huevo duro, 8 minutos, lo retiramos del agua hirviendo, vamos a ponerlo en un baño maría inverso, que es agua con hielos, lo vamos a dejar unos minutos, cuando podamos tocarlo, lo pelamos, lo volvemos a introducir en el agua fría, para que todo, todo, todo el huevo, y sobre todo la yema que no la vemos, se enfríe rápidamente, y no me haga ese desagradable halo verde o grisáceo que no nos gusta. Bueno, vamos a necesitar 375 mililitros de caldo de pollo. Si tú no eres de las que tienes tiempo de hacer caldo de pollo, en los supermercados te venden tetrapack de caldo de pollo, cómprate uno, son buenos, y al menos, fíjate, las grandes chefs los utilizan, pues uno también es gran chef y los vamos a utilizar si es que no tienes tiempo de hacer tu caldo de pollo natural, que por supuesto es mucho más rico hecho en casa, sin grasa, hay que dejar este caldo de pollo bien desgrasado, porque sí, como no va a servirse una sopa caliente, necesito que no esté todo gelatinoso, por eso es importante desgrasarlo. Vamos a necesitar 155 mililitros de jugo de tomate. No es puré de tomate, es jugo de tomate, de este que utilizan para hacer bebidas de coctelería. Necesitamos 900 mililitros o 900 gramos de yogur natural, esa es la base de nuestra sopa, que rico, sano, nutritivo y bajo en grasas. 900 gramos de yogur natural, 60 gramos de camarones cocidos, y vamos a cocerlos con todo y el caparazón, con todo y la cabeza, para que tenga mucho más sabor. Luego, obviamente, los vamos a pelar y los vamos a picar. Y estos 60 gramos, que van a ser 5 camaroncitos por ahí, los vamos a reservar. Luego, vamos a comprar 12 camarones de los grandes, los lavamos muy bien y lo mismo, los vamos a poner a cocer completos. Pero luego, los vamos a pelar, dejándoles la colita, les quitamos la cabeza, el caparazón, los abrimos el mariposa un poquito para quitar la avena, que es muy desagradable. Pero en este caso, si tú los quieres limpiar antes de, obviamente los vamos a lavar al chorro del agua antes de cocinarlos. Pero si los quieres tener ya nada más con la colita, yo te aconsejo que, ok, los abras el mariposa, les quites la avena, el intestino, pero luego los caparazones ya lavados, los introduzcas en el agua donde vas a cocer todos los camarones y puedes cocerlos todos juntos. Bien, vamos a necesitar un diente de ajo pelado y machacado, o sea, no lo quiero picado porque no me lo voy a comer, ahorita les voy a explicar. Vamos a necesitar una cucharada de menta fresca para cada plato o bien un poquito, un cuarto de taza de menta fresca y un cuarto de taza de cebollín picado o una cucharada para cada plato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el pepino, como ya les dije, los 250 gramos de pepino pelado sin semillas, cortado y con sal, vamos a dejar que largue sus jugos unos minutos, enjuagamos y secamos muy bien. Bien, en un bowl, fíjense qué difícil, vamos a mezclar el jugo de tomate que es comprado, el yogur que lo puedes hacer tú o es comprado, el caldo de pollo que lo puedes hacer tú o es comprado, o sea, más fácil no se puede, vamos a mezclar. Ya que tenemos todo esto mezclado, obviamente el yogur se va a hacer más, te van a alcanzar perfecto para 8 porciones, vamos a tener el sabor del yogur con el sabor del jugo de jitomate que lo va a tornar rojo, con el sabor del caldo de pollo que si está condimentado tu caldito de pollo rico, el yogur va a saber también muy rico, saladito. Vamos a añadir el pepino que ya no tiene sal porque ya lo enjuagamos, ya lo secamos muy bien. Vamos a necesitar también un poquito de crema líquida. Aquí yo no les puse cuánto de crema líquida porque nada más es un chorritín para darle consistencia y para darle como un poquito de feeling al decir que es una crema, pero no quiero las grandes cantidades de crema. Un chorrito y ya. Vamos a necesitar los 60 gramos de camarones picados. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Refrigeramos. Es muy importante que esta sopa esté bien refrigerada. Tres horas, dos horas mínimo antes de servir o una noche antes también te queda genial. Luego los camarones grandes que tenemos reservados así fríos a temperatura ambiente. Imagínense nuestro bowl con nuestra sopa. Vamos a picar la menta y el cebollín y se lo vamos a poner unos crutones. Ah, pero para esto espérenme. El ajo, muy importante. El ajo, nuestros platos soperos o los tazones los vamos a untar con este ajo. Y el ajo nos sirve para los ocho platos. O sea, va a ir haciendo más chiquito, pero vamos a untar con este buquete, este aroma de ajo, los platos. Y luego lo tiro. No me lo voy a comer. Ya me va a quedar una nada. Es nada más para que el golpe, el primer golpe de aroma sea de ajo. Muy abre las papilas gustativas. Pongo mi sopa que está mezclada, adorno con menta o con hierbabuena, con cebollín, con algunos crutones. Y si a ti te gusta, ahí te va. Le puedes poner unas laminitas de ajo blanqueado en mantequilla o en aceite. Las retiras, las escurres muy bien. Y le puedes poner dos, tres laminitas de ajo apenas fritas para las personas que les guste el ajo. Puedes ponerle chilito picado, chilito seco, juelas de chile encima también para darle un toquecito especial. Obviamente ya sazonamos muy bien con sal y pimienta. Y por último, unos crutones de pan deliciosos. Que en este caso yo te diría que compraras pan pita, lo cortes en triángulos, los metas al horno y te quedan como crutones, pero lejos de ser cuadritos, triangulitos de pan pita. Muy sabrositos, ya sea para que acompañes tu sopa por fuera del plato o para que pongas dos, tres en tu plato. Muy rica sopa, muy diferente a lo que a veces probamos. Y los camarones gigantes van dos en cada plato, así, con la colita hacia afuera como recargaditos en el plato para que la gente pueda tomar el camarón con la mano, lo muerda. Y luego, bueno, pues se va comiendo su sopa con la cuchara. Lo vas mordiendo y te vas comiendo la sopa ya de la colita, pues ya la dejas en tu plato. Puedes también acompañar tu plato de sopa con unas gotitas de limón que tú las pones en la mesa para que cada comensal se sirva según le guste. Hagan esta sopa, les van a encantar. Algo súper diferente les quise traer el día de hoy y a veces nos da miedo, pero cuando nos atrevemos decimos, ¿cómo no se me ocurrió antes? Espero que les haya agradado la clase del día de hoy de sopas y cremas ideales para el verano. Y estos tips del huevo cocido y de los vegetales con la sal.